Nuestras modelos visten de On Point Girls by Yari. Búscalos en sus redes sociales o llama al 939-788-4926. Ay, 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 la verdad que Eda se las trae. Si Serkan pensaba que ella iba a sufrir por el rompimiento de ambos, se equivoca. Mira esto. Espero que algún día te arrepientas de todo y donde quiera que mires, me veas a mí, Serkan, bolas. Y mañana. Con permiso. ¿Sabes, Eda? Te diré algo. Tu opinión no me importa en lo absoluto. ¿Cuál será el plan de Eda? Buenas tardes. Soy la tía de Eda. ¿Por qué no pasa a tomar un té? Las visitas inesperadas no se hacen esperar. ¿Señor Altequil? Me robaste el corazón. Esta noche a las 8 por Telemundo. Bueno, y el ganador del Open Talent Show, señoras y señores, lo es Leonardo Marcano. Pase al frente, Leonardo. Míralo ahí. Leonardo Marcano. Le suele pasar lo mismo que cuando van a ser un padre. Él pasa la próxima ronda. Quisieran tener un niño. Tengo el tiro por mil dólares. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Gracias a la Casa de los Famosos. Que no se lo puede perder esta noche. La Casa de los Famosos a las 10 y 30. Mil dólares. Tiro ganador. Primera llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hello. Primera llamada. Mil dólares. Mil dólares. De cuatro. Vamos a tirarlo de mil dólares. Viene. Buenas noches. Ah, buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Ilya de Tawarta. Ilya, ¿quién tú quieres que tire la bola por ti? Rapidito. ¿Quién? Este... El mago. El mago. No fui yo con el mago. Mago. Mil dólares. A la una. A las dos. Y a las tres. Mil. 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 ¡Gol! No pudo ser. Mi gente, nos vemos el domingo. Puerto Rico gana. Gracias por el cariño. Quédate ahí, que la novela está buenísima. Buenas noches. Gracias.